Con la visita de Harry y Meghan, los duques de Soxas, nos vinimos aquí a la Plaza de la Perseverancia a preguntar qué le ofrecerían de la gastronomía colombiana. A Harry y a Meghan les ofrecería gran variedad de frutas como son las comunes y exóticas. Comunes tenemos como la papaya, el melón, el mango, la piña y exóticas como el zapote, el níspero, la gulupa, tamarindo. Para el poder poder el borojo con vitaminas. Yo les ofrecería un ajíaco santafereño, un plato tradicional colombiano. Se lo haría de cortesía para que vuelvan, conozcan los productos nacionales y nos expongan a nivel internacional. Lo mejor, la especialidad de acá vendría siendo la cazuela, que te viene de camarón y pescado, te viene sin crema de leche y sin harina, te viene emulsionada con leche de coco, te viene patacón, arroz y aguacate. Yo les ofrecía al príncipe y a la princesa un hueso de marrano, porque en Italia no comen hueso de marrano. Se lo presentaría con arrocito y ensalada y harto guiso criollo. Yo le ofrecería el cocido, que es el que más, 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 como le dijera yo, tiene más publicidad aquí, que es el cocido. Y los huesos de marrano. Yo le ofrecería al príncipe Harry un buen café, ya que es el mejor del mundo. Yo le ofrecería todos los sabores del pacífico, como el rompecolchón, que es para coger fuerza la raíz del pelo. Es un caldo de pescado en leche de coco, lleva sierra, viene con arroz coco, patacón, aguacate. Lo más típico de nosotros, que es la cuajada con mori y arequipe, también la podemos sacar con cualquiera de estos dulces tradicionales, que son el miel mesave, la breva con arequipe o el melmelado. También tenemos fresas con crema deliciosa, son tamaño jumbo, con una crema deliciosa. Tenemos chunchullitos también, si deseas venir, para que te vayas bien contento, vayas bien gordito, bien bueno, con buena comidita.